...famoso en todo el mundo, a todos los hijos de sus carreras. Respeto mucho a los demás, respeto a José Alfredo, respeto a Juan Manzanero, respeto a Lara y respetos a los muy buenos compositores, pero no sucedieron en Latinoamérica, España, Sudamérica, México, Estados Unidos. ¿Puedo decir algo así? Hay un discurso de él en China, en Japón, en África, en Sudamérica, en Europa, en muchas partes. Es el más famoso de México. Y por supuesto dicen que el mejor compositor del siglo XIX. Bueno, continuo con sus carreras. Quiero que estemos a hablar el día de hoy. Muy bien. Quiero también mencionarles que soy presidente del Patronato Santa Cruz Presidentos, que es 1718 de 1918, porque hoy, el 9 de octubre, van a ser 300 años de coloración. El nombre de Santa Cruz de 22. El primer nombre de Santa Cruz de 21. Rosas. Y por este patrón estamos festejando actualmente este tricentenario de octubre. Pero al mismo tiempo estamos haciendo eventos de 150 aniversarios de 21. Rosas. Y esta conferencia que agradezco a mi invitado. Y hay 100 alumnos. Esta nueva conferencia. Universidades, preparatorias, en Santa Cruz de 21. Rosas. En la Casa de los Santos de los Reyes en Colón de Chicago. Y en Contepec, la Ciudad de México, la Nación de Barça de las Aves. Me han invitado a hablar de la última Rosas. Lo agradezco mucho, porque esto es mi libro, vamos a saber, por mi, es mi libro. Este libro es la biografía de la última Rosas. Y vamos a ver que no me digan unas cosas de esto, porque este libro no va a mí. Porque este libro tiene unas noventa grandes, como en todo el perfecto, casi un año. Y también, mi hijo encontró, ahí, en la parroquia, un acta, de María Argentina Rosas Nieto. Él hizo su papá Jesús Rosas, y ella, su madre, felicitas, viejo. Sol, de la nación, una media hermana, de los últimos Rosas. ¿Alguien no es algo? No, no es algo. No, no, no es algo.